En sus ojos hay la vida y el amor En su cuerpo hay la fiebre del dolor Va siguiendo esa luz que ilumina Lentamente tanta gente se aproxima Jezáel, Jezáel, Jezáel Cien mil rostros como arena en el desierto Cien mil voces como lluvia en mar abierto Cuarta calle están rozando rascasielos Quinta calle están volando hacia el cielo Jezáel, Jezáel, Jezáel Liberados del cemento y de las luces En silencio están las manos y las voces Jezáel, Jezáel Jezáel, Jezáel Jezáel, Jezáel Jezáel, Jezáel, Jezáel Jezáel, Jezáel Jezáel, 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 Jezáel Chanté au monde Se volvier Mais quand j'ai vu Jérusalem Porco-Lico Sur un rocher J'ai entendu Un requiem Quand sur lui Je me suis penché Me vois-tu pas A un bleu chapelle Toi qui murmures Paix sur la terre Que les oiseaux Cachent de leurs ailes C'est l'être de feu D'Angers frontières Mais voici qu'après Tant de laine Fils d'Ismaël Et fils d'Israël Libère d'une meuse sereine Une colombe dans le ciel Inch'Allah 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 Et l'Olivier Retrouve son ombre Sa tendre épouse Son omblis Qui reposait Sur les décombres Prisonnière en terre Et l'Olivier Et par-dessus Les barbelés Le papillon Vendez vers la rose Hier on l'aurait Répudié Mais aujourd'hui Enfin Il ose Requiem pour les millions d'âmes De ces enfants Ces femmes Ces hommes Tomber des deux côtés Du drame Hachet de sang Shalom Shalom Inch'Allah 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 Poco, poco Me querías Tanto, tanto Me engañabas Que hoy mi mundo Es de un desierto De ciencias Sin tu amor Quanto, tanto Quanto, quanto Si antaura El maverte Amado poco Como poco Casinato Has podido Amarme Tu Tu che ora Has insegnado ¿Cómo no se quiere Más? Te regalo Yo me escorre Mis cabellos Y mi boca Y hasta el aire Que despido Y yo mi vida Te regalo Así espero Que comprendas Que mi amor Es algo grande Y que el tuyo Solamente Vale poco Casinato Quanto, tanto Quanto, tanto Si antaura El maverte Amado poco Como poco Casinato Has podido Amarme Tu Tu che ora Has insegnado Como no se Quiere Más Te regalo Yo Mis Mis cabellos Y mi boca Y hasta el aire Que despido Y yo mi vida Te regalo Así espero Que comprendas Que mi amor Es algo grande Y que el tuyo Solamente Vale poco Casinato Te regalo Yo me escorre Mis cabellos Y mi boca Y hasta el aire Que despido A ti A lo que fuiste Y lo que serás A tus secretos Y tu intimidad A tu pasado Soñador A tu presente Junto a mi A la vida Al amor A la noche Al calor A ese niño Que es tuyo Y mío A ese sol Que vendrá Y nos reflejará A esa flor Que seremos Tú y yo A mí A mi locura Que eres solo tú A mis silencios A mi ingratitud A mis traiciones A mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo Al tiempo que pasé Buscándote A las virtudes Que siempre enseñé A los defectos Que oculté A mis locuras A mi fe A la vida Al amor A la noche Al calor A ese niño Que es tuyo Y mío A ese sol Que vendrá Y nos reflejará A esa flor Que seremos Tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado Somos por pasar Sobre esta tierra Que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos Y somos un millón Somos reproche Somos el perdón Somos la guerra Somos paz Por ti Por mí Por los demás A ti A tu belleza Tan particular A esa manera Tuya De mirar A tus mentiras Y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste Y lo que serás A ti A ti A ti A ti Gracias.